Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. En este caso vamos a empezar la secuencia número 8, pero tengo la sensación de que la secuencia número 8 va a ser muy corta porque creo que tiene algo que ver con los jefes de todos los distritos de Londres. Y se podía elegir empezar la secuencia número 8 casi prácticamente desde el principio. Entonces yo creo que es como una secuencia en paralelo, pero yo la voy a empezar ahora. A ver qué es lo que se cuenta. El gozo de ser libre, la búsqueda de Crawford Sturrick y el fragmento del Eden continúan su sinuosa trayectoria, mientras que Jacob aún se sorprende porque sus acciones llamen la atención de la mayor mente criminal de todo Londres. Maxwell Ruth, venga vamos a verlo. Maxwell Ruth. ¿El líder de los Blighters? Ni se te ocurra. Claro que no. Ese es el líder, líder, líder de los Blighters. Vale, bueno, bueno. Genial. Entonces esta va a ser una misión creo que única, ¿eh? Yo creo que va a ser una misión única. Y posiblemente la del tren. A ver cómo está la del tren. ¿Dónde está el tren? Ah, el tren ya se ha quitado. Lo de la carta ya se ha quitado. Bueno, pues chicos, el próximo día haremos esa misión. ¿De acuerdo? Venga. A ver, vamos a coger también los ingresos del banco. 26.000. Estamos montados aquí en el dólar, ¿eh? ¿Hemos ganado un punto? No, hemos ganado cuatro, de hecho. Hemos ganado cuatro. Ah, no, ¿dos? Pero sí cada mil. Ah, bueno, claro. Pero porque más no se pueden dar. Chicos, oficialmente vamos a llegar al nivel 10. Claro, es que ya no me dan más. Ya no me van a dar más. Por mucho que me quieran dar ya las misiones, ya no me van a dar más. Pues chicos, mañana más y mejor. Hasta luego.